Hola amigos, el día de hoy te voy a enseñar a hacer un ají de pollo, sí, pero no vamos a usar pan, vamos a usar galletas cracker, galletas saladitas, mira como quedó En una sartén con aceite caliente vamos a echar este riquísimo ajo molido, nuestra cebollita y a remover, ya saben, siempre el sofrito bien hechecito Y a remover, cheque, cheque, cheque Y le echamos nuestro ají amarillo que previamente ha sido batido, movido, triturado, con un poquito de aceite, miren que rico, ají amarillo Luego les dejo la información donde lo pueden ubicar, miren, hues moscada, miren esto de listo, en esta pasta de ají, seguimos Por otro lado hemos molido acá nuestra galleta con leche evaporada y lo vamos a incorporar a nuestro aderezo de cebollita, ajo, ají amarilla, no es moscada Y ahora las galletitas, esas crackers, esas galletas saladitas con lechecita y a mover No te preocupes de lavar la licuadora porque esta combinación la vamos a licuar nuevamente Ay, miren esta delicia y con esta crema tan especial vamos a echarle el pollito que ya lo hemos zancochado Miren que delicia y movemos, movemos, ya saben, si le queda un poquito espeso, utilice un poquito más de leche o el caldito del pollo Y este es el momento preciso para rectificar con un poquito de sal y le echamos ya nuestro queso parmesano así Y lo movemos así de delicioso, mmm, delicioso Y ahora emplatar, miren esto de listo Con su toque de huevito, miren esta delicia Y ahora le falta de aceite, una negra Mmm, exquisito Aquí le provoca ají de pollo con galletas Miren que rico quedó, mira, así de delicioso Así que espero que lo disfruten, hazlo y nos vemos hasta la próxima receta